qué tal bobetes aquí sergio tpr hoy os voy a hablar sobre el t72 av turuns o lo que es lo mismo el t72 av modernizado para el ejército sirio decir que el sistema de control de fuego turuns desarrollado por la empresa italiana oficina galileo se utilizó anteriormente los tanques según ariete y este modelo se construyó a partir de la década de los años 2000 el sistema mejora significativamente la capacidad de visión del tanque gracias a la vista panorámica del comandante y también cuenta con imágenes técnicas para el artillero y os permite realizar misiones de combate a larga distancia y en partidas nocturnas en el juego de war thunder se encuentra como paquete en la tienda oficial de la página de war thunder se llama el paquete t72 av turuns cuesta 59 con 99 euros sin rebajas porque ya sabéis que cuando son las rebajas por ejemplo las que vienen en este aniversario que son a partir de noviembre está a mitad de precio al 50 siempre y cuando lo compréis con otro paquete os viene el tanque t72 av 2000 águilas de oro y 15 días de cuenta premium para que las podáis disfrutar en cuanto a la movilidad del t72 podemos ver que está compuesto por un motor de 780 caballos con un peso de 43 toneladas esto nos va a dar una relación peso potencia de 18,1 lo que vas a sentir es que el vehículo es bastante pesado a la hora de acelerar pero puede tener o puede llegar a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora que es una velocidad bastante decente para este br recordar que los vehículos rusos como en este tanque el t72 en estos br están altos la marcha atrás es bastante mediocre y como muchos a llegar a 4 o 5 kilómetros por hora con respecto al blindaje del tanque podemos apreciar que está recubierto en este caso por el blindaje reactivo explosivo que es el tipo era contact 1 os va a dar una resistencia a munición de energía cinética de 5 milímetros y una resistencia de munición de energía química 400 milímetros os lo voy a aplicar la munición de energía química es aquella munición que usa gran cantidad por ejemplo de explosivos ya sean hit fs balas de explosivas balas de h o por ejemplo misiles o cohetes mientras que la munición cinética es aquel tipo de munición que para causar daño usa su propio peso resistencia mecánica y velocidad en este caso por ejemplo en top tier se utilizan las apdfs que son en tipo de flecha como se suele decir vale qué quiere decir esto que va a dar una cantidad una gran cantidad resistencia a las municiones químicas ya sean las primeras que como explosivas de acuerdo mientras que no va a ofrecer resistencia antes municiones las apdfs como dije anteriormente o la flecha es cierto que en ocasiones cuando disparamos una apdfs contra este tipo de vehículo y golpea contra blindaje reactivo explosivo hay en algunas ocasiones que puede sobrevivir el tanque ya que la flecha no penetra lo suficiente a pesar de estas estadísticas lo que más destaca en este tanque sobre todo es su potencia de fuego ya que como dijimos anteriormente tiene térmica de última generación tanto en el comandante como en el artillero y posee un cañón de 125 milímetros el 242 a 46 m su tiempo de recarga es 7,1 segundos bastante lento ya que tengo la tripulación fulleada con una orientación vertical de menos seis grados de depresión y 13 grados de elevación vale esto que quiere decir que el tanque es muy recto por lo cual no te va a servir para salir por colinas ya sea como por ejemplo los challengers que tienen menos 10 grados de elevación o los leopard llegan incluso hasta menos 9 en este tanque vamos a utilizar dos tipos de municiones primero tenemos las 3 bk 12 m una hitfs con una apdfs de 440 milímetros en todas sus distancias y una velocidad inicial de 905 metros por segundo con una masa explosiva de 1,64 kilogramos y después tenemos la apdfs que es la 3 bm 42 vale una munición tipo flecha como podemos decir de una velocidad de 1700 metros por segundo que penetra unos 457 milímetros a los 10 metros una penetración bastante decente para el brl que estamos hablando ahora pasaremos sobre mi experiencia y valoración sobre este tanque en un principio hablar de la movilidad como hemos dicho anteriormente con las estadísticas tiene una buena velocidad punta que os va a permitir moveros muy bien o de forma decente por el mapa en este br lo único que recalcar es esa marcha atrás llegando incluso solo a 5 kilómetros por hora por lo tanto cuando vas a salir tras la esquina de una casa o en una colina para hacer un disparo hacia un enemigo tienes que hacer un disparo efectivo y certero si en cualquier caso no vas a destruir al enemigo él te va a poder devolver el disparo y hay que tener una cosa clara en este tanque tienes tres tripulantes ese disparo que vas a recibir por parte del enemigo puede destrozarte toda la tripulación es decir te va a matar dos de esos tres tripulantes o te va a dejar con un herido en lo cual te vas a quedar con dos tripulantes y el vehículo se va a sentir bastante flojo o cojo ya que tiene que lidiar con el mantenimiento la reparación la recarga y la maniobrar de vehículo con sólo dos tripulantes otro paso que tenemos que ver es la protección decir que tiene muy buena protección una procesión bastante decente sobre todo con el blindaje era que hemos comentado anteriormente y os va a permitir tanquear algunas balas cinéticas gracias a este tipo de blindaje y por último y el plato fuerte de este vehículo es su potencia militar como hemos dicho anteriormente sobre el cañón de 125 milímetros una buena flecha una buena penetración y lo más importante de esto son las dos miras de última generación térmicas que tiene tanto el comandante del artillero que quiere decir esto que el vehículo es bueno siempre y cuando tenga un conocimiento de los mapas saber dónde posicionarte por dónde va a venir enemigos y tener en cuenta que estáis hablando o jugando ya de rango de 9.7 en el cual hay partidas que os meterán casi en 10.7 que es el rango máximo del juego y aparte de tanques tendréis que tener en cuenta que habrá helicotros y aviones con misiles de hasta 6 o 8 kilómetros de alcance así que esta es mi valoración espero que os ayude darle un like y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego